Ojalá, si a ellos les gusta, adelante. Rápidamente, proyectos este próximo año. Vamos a estar pues lanzando el disco en octubre. Realmente ahoritica estamos en gira de medios en muchos países. De acá voy a estar un par de días, después vamos para México y vamos a estar por ahí dando vueltas por muchos lugares. Me encanta, el trabajo no se acaba, Fonseca, como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Así que, el escenario es todo tuyo, cántanos entre mi vida y la tuya. Excelente, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Soy viajero compulsivo, un poco distraído y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo lo que tanto me asume Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Pasa el viento en tus ojos negros Pasa el tiempo, te sigo queriendo Entre mi vida y la tuya Y en mi vida Tú eres vida Cuando te miro seguro en todas mis heridas Pasa el viento en tus ojos negros Pasa el tiempo, te sigo queriendo Entre mi vida y la tuya Y en mi vida Tú eres vida Cuando te miro seguro en todas mis heridas Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya ¡Bravo, bravo, bravo!